Sí, tenemos muchas ganas de empezar bien el año, de intentar sumar de tres y que la rachita esa que hemos dejado atrás en ese 2022, que cambie ahora al empezar el año. En esta liga ya sabemos cómo es, todos los rivales tienen alguna tecla que hace que sea un equipo diferencial y en este caso el chilicidiano pues gente muy joven que tiene ganas de progresar y de intentar subir al primer equipo y nos van a poner unas cosas muy complicadas. Sí, tenemos que hacer fuerte el regid como bien dices y nada, que la gente venga a apoyarnos y empezar el 2023 como ya te he dicho de la mejor manera posible. Sabiendo cómo está la liga y conforme está la clasificación, intentar sumar estos seis puntos ahora aquí dentro de casa, que nos den ese plus de confianza y todo, nos va a venir genial. A nivel de desconectar y de recuperar confianza, fuerza y todo, pues de lujo. La verdad que el equipo ya tenía ganas de que llegase el partido y nada, preparados para mañana. Sí, fue un parte amistoso pero igualmente a nivel de confianza nos vino genial y nada, a la afición le digo que mañana vengan a animar y que sean el jugador número 12. Contento con ganas de seguir ayudando al equipo y de aportar pues lo que yo le pueda dar, la felicidad y la energía esa que me caracteriza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!